Ha vuelto la historia, ha retornado la historia. Decía el poeta, hay hombres que luchan un día, esos son buenos. Decía el poeta, hay hombres, hay mujeres que luchan un año, esos son excelentes. Hay hombres, hay mujeres que luchan cinco años, esos son maravillosos. Pero hay hombres que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. El comandante Daniel Olpega, presidente de Nicaragua, sandinista, es uno de los imprescindibles. Que Dios bendiga a Nicaragua. Que Dios ilumine los caminos de Daniel.